Bienvenidos a todos a la tertulia Telva en Chicote. Esta es una cita con la que Telva busca recuperar el espíritu de las míticas tertulias que se celebraban aquí, que reunían a artistas, a intelectuales, pues desde Hemingway, a Dalí, a Frank Sinatra, a Vagarner, todos ellos, como podéis ver en las fotos que nos rodean, han pasado por aquí. Y hoy pasa a formar parte Luz Casal. Yo fui una niña que duró su niñez muy pocos años. Esa corta infancia ha servido para que ahora a mi edad tenga unos ramalazos que nadie comprende, pero que yo sí sé cuál es el origen. Y es que soy una niña. Mola un montón, porque así no te pesan los años. Cumplir años no es nada más que una suerte. Y eso lo sé porque he pasado por episodios en los que he visto el otro lado cerca y cuando he vuelto he dicho, voy a aprovechar cada momento de mi vida. Así que cada año que cumplo no me parece una pesadilla de momento. ¿Cuáles son tus primeros recuerdos relacionados con la música? Yo me recuerdo pegada a la radio que mi padre tenía, pegado posteriormente a ese tocadisco mono que aparecían sencillos de todo tipo. Y mi primer recuerdo como futura cantante, pues el momento en que sentí que cantar es algo que físicamente te produce tanta satisfacción que a veces ni los orgasmos son comparables. ¿Y recuerdas especialmente un momento de revelación escuchando...? Sí, sí, fue clarísimo. Yo iba andando camino del colegio por la calle de la Fruta en Avilés, en Asturias, y callando una lluvia fina, un poquito de orballo, me puse a cantar y dije, esto es maravilloso. Y esa fue como la pequeña revelación. La música siempre ha sido mi aliada, siempre ha sido como la hermana que nunca he tenido. Solo deciros que espero que os haya entretenido la cosa. Y si os he hecho pensar medio minuto, mejor.